El consumo de leche en Venezuela cayó de 90 litros a 65 litros per cápita al año debido a la poca capacidad de compra que tienen los ciudadanos, aunque la recomendación de la Organización Mundial de la Salud establece que una persona debe consumir al menos 130 litros de leche en 12 meses. El presidente de Kavilag destacó que actualmente se producen 5 millones de litros de leche de los 11 millones que obtenían hace 7 u 8 años. Explicó que el 90% del volumen de esta producción está destinado a la quesería nacional. Productos pasteurizados, artículos de larga duración, leche en polvo, mantequilla y yogur. Eso tiene varias razones. Fundamentalmente la razón es que es la calidad de la leche. Como todo es comprensible, la línea de captación de la leche necesita frío. Necesita una cadena de frío que permanezca desde que hace el ordeño hasta que llega a la planta, por lo menos. Y obviamente en Venezuela eso es muy complicado. Conocemos demasiado, tenemos muchísimos problemas de energía, no solamente en la capital y en algunas principales ciudades del país, sino que te podrás imaginar cómo es eso en el campo. Otros de los problemas que afecta a la industria es la falta de suministro de diésel para las plantas productoras que trabajan solo con un 30% de su capacidad instalada. Ahora mismo con diversos problemas, no tenemos financiamiento, tenemos un ahogo fiscal tremendo que tenemos en el país, la inseguridad, el tema energético que te mencionaba y por supuesto uno de los grandes problemas que tenemos ahora es lo que nosotros denominamos el comercio ilícito, que son estos productos que llegan de otros países e incluso comercio ilícito nacional. Desde la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas han solicitado al Estado favorecer la producción nacional de este rubro. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo.